Aleluya. Gloria a Dios. Esto es poderoso. Esto es poderoso. Aleluya. ¿Y quién produce esto en nosotros? El Espíritu Santo de Dios. Y dice que Dios no, oiga, y a veces le llamamos sacrificio a muchas cosas que nosotros hacemos en la iglesia. Como decíamos ayer en el mensaje. Aleluya. Que muchas veces hay. Tenemos que tener sumo cuidado de llamarle a pecado a lo que Dios está llamando santificado. Mi alma alaba el nombre del Señor. No le pasó a Pedro cuando pensaba que en la casa de Cornelio no se podía derramar el Espíritu Santo. Que porque dice que Pedro pensaba que la promesa era solo para los judíos. Y no, los gentiles no tenían promesa. Ay, Dios mío. Mi alma alaba el nombre del Señor. Pero que hay. Se le olvidó a Pedro. Aleluya. Que Dios iba a llamar a una nación para meter en celo a Israel. Aleluya. Que aunque no éramos olivos, fuimos injertados, dice el apóstol Pablo, como olivos silvestres. ¿Qué? Gloria a Dios. Una rama. Gloria a Dios. Aleluya. Ay, Santo. Aleluya. Wow, que increíble, ¿no? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude.